y bueno hoy vamos a leer vamos a ver las curiosidades por así decirlo de la temporada número 10 no sé si ya es este vídeo anteriormente pero si no lo dice vamos a hacer como una actualización si ya lo hice no no me acuerdo no vamos a empezar porque bueno también a media que salen cosas nuevas van agrandó 20 producida por spymaster poco de la temporada 10 va a ser 26 episodios como bueno todas las temporadas con todo lo contó el equipo de cachorros incluido jay marshall rabble sky rock y suma everest y tracker para tener nuevas y grandes aventuras y misiones de rescate en la inexplorada jungla o el mundo fuera de control de bahia aventura ahí está lo de los nuevos actores de doblaje que los vienen cambiando porque bueno allá en eeuu van norteamérica lo que tienen es que contratan pibitos para hacer la voz de los callos y una que esos pibitos ya maduran un poco su voz y ya no le queda bien los vuelan y traen a otro por suerte acá en latinoamericano tenemos esa como decirlo esa forma de trabajar y acá bueno tenemos a todas las mismas actrices hace seis años así que la verdad que estoy muy contento con la forma que trabajamos acá en latam bueno acá está la voz de mighty movie todas las voces maquina grace que la voz de ahí mira maquina bueno acá también los cambiaron bien no me enteré en raven antito también interesante puede haber una o dos sub series nueva bueno ya sabemos que van a haber dos que es una shangl pops bueno acá dice de hecho van a haber dos dos sub series que sean los y rescue wheels sinopsis por shangl pops bueno van a hacer tener aventuras en la inexplorada jungla con para ayudar a tracker y a carlos de el peligro y una nueva localidad una nueva nueva lugar que es el oasis la jungla oasis que va a debutar en la subserie shangl pops que la verdad que les digo a mí no me gusta habrá que ser muy flojita no sé para usted que le pareció pero para mí fue muy floja y yo le doy un 6 ya hablaremos en otro vídeo más a fondo de shangl pops divertir red volverá en esta temporada antes después de mighty movie ella para aparecerá en la línea de tiempo en un en episodio de may tipos y con si la línea de tiempo los que van a ver en esta temporada sin la línea de tiempo de la peli ojito con eso nuevos cachorros pueden debutar y así como nuevos vehículos y roxy va a ser su debut en esta temporada así que bueno ya que no será roxy la verdad que me encanta roxy me encanta su diseño ya la amo y llevan 7 días existen bueno en esta temporada o en la temporada 11 está va a poder haber un especial 44 minutos este especial se tratará de ver es haciendo el primer personaje secundario de poder en tener una película o barra especial los poms top nano y mini van a aparecer en esta temporada y posiblemente bueno ahora posiblemente no va a ser la última temporada char bastien como director después de que él falleciera el 21 de marzo del año 2003 en paz descanse char bastien que dios lo tenga en la gloria él va a ser reemplazado bueno de hecho ya lo fue reemplazado por paul brown es el nuevo director pero se desconoce de qué episodio va a trabajar él como director eso todavía no se sabe según cuando salga igual cuando se sepa a algún vídeo obviamente y de a poco iremos calificando cómo va podrón como director se le tiene fe al nuevo y vamos a ver qué onda se le banca el nuevo proyecto bueno si el legado que dejó char bastien pero bueno nada estas son todas las curiosidades por así decirlo de pop de la temporada número 10 de paul patrol y bueno nada ya la verdad que quiero conocer a roxy la verdad que ya quiero ver el especial de everest quiero ver esos nuevos episodios que se vienen pronto tengo muchas ganas quiero conocer a roxy saber qué onda pero ya de su diseño me mata me encanta sigo una gente este fue el pequeño vídeo que es quería tener hoy pero que les haya gustado mucho que tenga un excelente día y nos vemos en la prisión dejen acá con los comentarios opinión acerca de este vídeo de estas curiosidades nos vemos chau